Oliver de Atón Vas a ver, tú no te acuerdas Ni siquiera has nacido Va Y después te lo enseño En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar En la portería y delantera no tienen rival Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar Sí, sí, sí Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar Supercampeones No recorre el mundo en la actualidad Que los hombres se han tornado Te dile No te sientes alacado Que todos por ahí Que digan eso a ti Aunque siendo mis detalles fue tan tan fútil Por vencido no te debes nunca jamás Que valiente ayuda siempre Toda tu voluntad Prueba tu valor Como si fueras por el cielo azul Cada día lo mejor de ti Debes de mostrar que el sueño es realidad Que es fiel Así No decís que nada te preocupe más Que el más fuerte es el mejor Por mi tentador Por tu sueño Luna siempre Nada puede detener de ella Y hay verdad en tu corazón Gracias.